¿Qué es la opinión de todos los mexicanos por aquella gran tragedia? que ya se tomaron, pues se visten en el futuro, tengamos un evento tan lamentable como el que se dio en Hermosillo, creo que es una buena noticia, y qué bueno que el día de hoy ya tenemos a público. ¿Cuál es su opinión sobre esa defensa de las mujeres que se fallara a favor de los cobradores de la gran experiencia? Yo creo que en este país o se es o no se es institucional. Yo creo que no se puede estar brincando de un lado a otro en este tipo de opiniones, o eres o no eres institucional. Yo creo que el Tribunal Federal Electoral tiene que emitir un dictamen, una sentencia responsable, yo así lo creo, y todos estamos obligados a acatar esa resolución del tribunal, las izquierdas, las derechas, los de arriba, los de abajo, los del medio, todo, porque al final del día ha costado mucho que este país sea un país de instituciones, y yo creo que todos estamos obligados a acatar esta resolución. Yo creo que los magistrados están muy probados, conozco personalmente a varios de ellos, son gente honorable, son gente decente, y creo que van a dar una resolución de acuerdo a las pruebas que tienen. Yo lo único que he venido insistiendo, y seguimos pidiéndolo, es que dentro de este resolutivo, dentro de esta sentencia, se reconozca los casos tan claros, tan contundentes, como el caso Monex, o el caso Soriana, u otros tantos casos que hicieron que este proceso electoral no sea ejemplar. Eso no quiere decir que la sentencia no pueda ser de afirmación a que el presidente electo sea Enrique Peña Nieto, eso creo que me parece que una sentencia puede, y una sentencia de naturaleza cabe todo, o sea, cabe una resolución de naturaleza y también cabe el reconocimiento, y en su caso, las investigaciones que esto derivara de una conducta ilícita, o potencialmente ilícita, en los casos que ya mencioné. ¿Cuál es la razón de que se puedan pisar responsabilidades a quien resulte por el caso Monex, por el caso Soriana? Eso es lo que yo te diría, que independientemente de la resolución que dé el Tribunal Federal Electoral, se siga las investigaciones. Desafortunadamente en este país pareciera ser que el sistema de justicia es ya mentirita, porque ahí está el caso de los implicados en el caso Jarrington, finalmente lo tuvieron que dejar ir supuestamente por falta de elementos, por falta de pruebas. Es verdaderamente una vergüenza que en este país el sistema de justicia pareciera ser que es de mentirita. Habría que ver, y en estos casos, que no quiere solamente una resolución, y que los responsables, en el caso de encontrarse, en el caso Monex, en el caso Soriana, pues también sea un solamente show mediático, que no llegue a ninguna sentencia, a ninguna situación en donde si hay responsables paguen por ello. Reisero, pareciera ser que en este país nuestro sistema de justicia es de mentirita. ¿Cómo me parece que es el sistema de justicia en la educación? ¿Cómo me parece que es el sistema de justicia en la educación? Bueno, yo insisto en que o se es o no se es institucional. Yo creo que en este caso los senadores y los desechados electos de tan próximos ya, han estado en sus funciones, han tenido que respetar la legalidad, así como le exigimos en el 2006, que se respetara la legalidad, cuando los opuestos, Marcos, que es a Felipe Calderón, seguramente se hizo la que sea consciencia y ha declarado presidente electo. A mí lo que no me gusta mucho es de pronto la soberbia excesiva en la que están incurriendo los dirigentes del PRI y algunos senadores, y algunos diputados electos, que pareciera ser que son los únicos dueños de la verdad y tampoco de la sociedad. Señor, ¿no ha sucedido ayer el coordinador de las tareas que me ha dicho que es una iniciativa de las reformas de las leyes para que antes de que como oposición salgan... ¿Cómo le ha sucedido ayer el coordinador de las tareas que me ha dicho? A mí nunca me ha gustado cuando he sido electo representante popular recibir instrucciones de la ejecutiva. No lo hice con el ejecutivo que había sido emanado de mi partido, menos lo voy a hacer con un ejecutivo emanado de otros partidos. A ese es a la soberbia que me refiero. A mí no me gusta absolutamente nada que salga el señor Videgaray a decir que esas tres iniciativas prácticamente ya son un hecho que sea el de ellos. Ya nos veremos en el Congreso, señor Videgaray. Si los diputados del PRI y los senadores del PRI no tienen... no tienen ellos la voluntad, no tienen la autonomía, y habrá que negociar con el señor Videgaray, bueno, ya nos veremos en el Congreso, señor Videgaray. O sea, ¿no va a hacer falta que esas leyes se están conteniendo? No, miren, por ejemplo, en esta Comisión Anticorrupción, pues si ya ellos ya votaron a favor, aquí en el Senado del PRI votó a favor ya una ley que sostenga una figura para el combate a la corrupción, pues si ahora venimos con una nueva iniciativa. Entonces quiere decir que ahora las únicas iniciativas que tienen brillo, que tienen contenido, que no es las que vengan de parte del equipo del señor Peña Nieto, pues ya van a encontrar la respuesta. Y vamos a mantener una actitud de colaboración para que hay cosas que sean positivas para este país, pero de ninguna manera cheques en blanco, mucho menos aplausos como si fuéramos sus coriseos. O sea, no es interesante comentarle, reyendo nuevamente lo de hecho ya revisar, hoy se conoce simplemente que hay alcaldes solicitados en esta red, en la corta, en la que solicitó, en la que solicitó, en la que solicitó, se recibió, cuando viniera para los campaneros y luego esto, a cambio de que fueran jefes policiales famosos para que no quisieran trabajar y que eso les dieran dinero a respetar. Por eso ya hace un momento que da vergüenza, ¿no?, el tipo y la calidad del sistema de justicia que tenemos en este país. Con todos los elementos que brincan todos los días, ahora con estas nuevas evidencias, que durante ese sexenio de Tomás Garrison, hubo alcaldes que a través de acuerdos, porque así se dice por estos testigos, estando presente el entonces gobernador de Ardentón, que querían recursos del crimen organizado, yo soy una vergüenza, yo hoy en realidad que no hay elementos para poder consignar a los posibles cómpices. Yo no sé, la verdad que ver, a ver, yo quisiera que en este momento la Procuraduría General de la República diga esta voz que es mía, y dijera por qué se dice que no hay elementos, ¿dónde está el problema? ¿En la Procuraduría? ¿En la instrucción? ¿En la instrumentación del expediente? ¿O la incapacidad de los jueces para no ver estos hechos? No lo sé, habría que verlo, porque lo que tiene es que en su conjunto, en su conjunto el sistema de justicia en este país no está funcionando y es muy preocupante. ¿Pero qué pasa? En la primera vez ya tenemos el caso de Michoacán, el caso de Chincanarro, el caso de Chincanarro, por eso decía yo, bueno, si fueron hechos aislados, si fueron hechos aislados, a mí no me preocuparía mucho, pero siempre puede haber una situación, bueno, cuando estaba pues contemplada la situación, no hubo algún elemento que salió de control, no hubo los recursos, qué sé yo, muchas situaciones se podían explicar, pero esto ya se convirtió, parecía ser que en un hecho de costumbre, que los agarran y los dejan ir, ¿por qué? Porque no hay elementos, entonces, ¿qué estamos haciendo? A mí, francamente, me tiene un poco preocupado que no hay ni siquiera una explicación de por medio, hoy yo no veo a la procuraduría salida a explicar, hombre, si yo detengo a alguien es porque tengo elementos, y luego lo sueltan, y la procuraduría no sale a decir absolutamente nada, eso preocupa. Sí, está en el escándalo, pero es que no hay problema. Son pechadazos que hablan muy mal. Alguien día me preguntó que por qué, les conto la imagen de esa lucha contra el crimen organizado, no había sido bien evaluada por los ciudadanos de este país, en este diseño anista de Felipe Calderón, bueno, por ese tipo de cosas, por ese tipo de pechadazos, le quitan, le rezan credibilidad a todos los restos que se está haciendo. Señor, ¿no lo ha repartido? ¿No hay que aplicar la ley? ¿Está violando la explicación? Por favor, es lo menos que podíamos hacer. ¿Pero no ha habido dilación, admisión de las autoridades federales y estatales? Yo creo que, cuando hay este tipo de casos, son lo más evidente, debe ser la presencia y la fuerza del Estado. a los tres órdenes de gobierno, el municipal, el estatal y el federal. Yo veo que de pronto nos rasgamos las vestiduras cuando hablamos del Estado laico, ¿verdad? Aquí, pero con ese tipo de situaciones muy claras, de una violación flagrante al Estado de Derecho, parece que de pronto hay algunos que se les entumben la... ¿Sería posible que las fuerzas federales incluso desbordaran este pueblo con altos llaves, borrarse la violencia? Bueno, es un tema primero que localmente que tiene que resolver. Hay un gobernador en ese Estado. Es que todo, ya para todo, es una fuerza federal, la fuerza federal es hombre, entonces para allá serán los gobernadores. Gracias.